Hola chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a jugar a un nuevo juego indie terror que se llama Milk Outside a Bag of Milk. Como habréis podido observar, este juego se parece a uno que subió hace muy poco, que se llamaba Milk Inside a Bag of Milk, ya que esta es la secuela, la versión completa, por lo que he estado viendo mucho más trabajada con animaciones y como una versión... Digamos que lo anterior habría sido una demo comparado a lo que es el juego en completo. Me lo he comprado en Steam bajo vuestras recomendaciones, así que vamos con Milk Outside a Bag of Milk. Este juego contiene imágenes intermitentes y trata temas delicados. Cuidado, tendré que censurar alguna palabra oscura. ¡Hombre! Hay una mejora gráfica brutal. ¡Ey! Tiene animación como si fuera una especie de anime. ¡Qué bonito! Os lo he dicho, que era mucho... estaba muy trabajado pero no pensé que tanto. 47, 48, 49, 50, 51. Claro, es el Milk Inside. Es el primero. Nos está reciendo lo mismo. Vaya, pues... No me lo imaginaba tan así. La tienda cerrará pronto. ¡Qué guay! ¡Qué pasada! Pero qué trabajo tiene esto, ¿verdad? O sea, literalmente es como si fuera un anime. Es tal cual. No sé si lo habrá pedido algún estudio que lo haga y tal, pero mola muchísimo. Claro, todo el primer juego, el que jugamos el otro día, era la historia de la chica yendo a comprar leche simplemente, pero que escuchaba voces en su cabeza. Entendimos que era porque tenía esquizofrenia o alguna enfermedad similar. Y aquí nos lo está representando todo en una pequeña animación. ¡Qué guay! ¿Qué ves? Dice una de las voces. ¿Estás seguro o segura? De todos modos es... ¡Qué genial! ¡Buah, tío! Mola muchísimo esto, ¿eh? ¡Qué pasada introducción! Es que estoy flipando. Me encanta, me encanta. ¡Oh, Dios! ¡Qué oscuro, ¿verdad? Milk outside a bag of milk outside a bag of milk. ¡Qué pasada! La introducción solo ya me ha ganado, tío. Que sea así animado como si fuera un anime, ha sido genial. Un montón de manchitas rojas que simbolizan, quién sabe. Vale, esa es la chica. ¡Uh, eran ojos! Camino hacia mi habitación, intentando no mirar alrededor. Supongo que es la continuación directa desde que llegó a casa, ¿verdad? Traviesas sombras danzan a mi alrededor. Se mueven por las paredes, por el techo. Una de esas sombras pasa zumbando a mi lado, tocando mi cara muy levemente. Sonrío y sigo caminando, sin darle importancia. A veces es tan fácil perder la compostura y la noción del tiempo cuando bailas alegremente. Pero tengo un poco de prisa. Mamá me ha dicho que me vaya a la cama. Vale. Entendido. Paso a la cocina de camino a mi habitación. La puerta está cerrada, pero aún puedo sentir el aire helado que viene del otro lado. Lo primero que se me viene a la cabeza es que hay un zombie que sopla por la boca llave, riéndose con sorna. Vale, tiene pensamientos bastante originales, podemos decir, la chica, ¿no? Boca llave, entiendo que es la cerradura, ¿verdad? Sí, creo que sí. Creo que es como una traducción muy literal. ¡Ja! ¡Qué tontería! Dice. Estoy completamente segura de que no hay ningún zombie en nuestra cocina. Lo sé con certeza. Estoy completamente segura de que... Mmm... Qué trastorno más raro debe tener. Oh, empieza a correr. Vale, se ha asustado. Comienza a correr hacia la puerta cerrada lo más rápido que puedo. Las sombras bailan con más intensidad su danza caótica. Intentan pararme o relajarme. No lo sé. Ahora eso no importa. ¿No lo entiendes? Agito los brazos mientras corro, intentando ahuyentar a mis molestos perseguidores. Y de repente me doy cuenta de que no podré detenerme a tiempo. No tengo otra opción que romper la puerta. Dios, pero... Pero... Qué bestia. Si hay alguien dentro, seguro que le doy un susto de muerte. Pero... Espera. ¿Cómo puedo darle un susto de muerte a un muerto? ¿Y si eso revive? No, 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 no. No quiero eso. ¿Qué hago? Está fatal. Está fatal de la cabeza. Es como que lo que está pensando no tiene ningún tipo de sentido. Se enredan sus propios pensamientos. Antes de acabar de pensar, mi hombro golpea la puerta y esta se abre de golpe. Qué forma más curiosa de tratar una enfermedad, ¿verdad? La están reflejando muy bien, creo. Oh, Dios. Como era de esperar, no hay ningún zombie. Pero hay una bolsa de leche recién comprada en el centro de la mesa, mirándome sin pestañear. Pero ¿cómo te va a mirar una bolsa de leche? Yo también la miro. No pasa nada. Este juego es a la vez creepy y hay situaciones que, como esta chica tiene problemas mentales, pueden parecer graciosas, pero para ella no lo son. Aunque, ¿qué esperaba? ¿Gratitud? ¿He hecho algo para merecerla? A una bolsa de leche le es indiferente estar en el estante de una tienda o en la mesa de la cocina de mi madre. Por otro lado, nadie bebe leche en una tienda, lo que significa que la he sacado del sitio más seguro para llevarla a un lugar desconocido. Lo siento, pobrecita. Vale, esto de empatizar con objetos inanimados es un símbolo, un signo claro de un trastorno. Lo sé porque lo busqué hace mucho tiempo. Me doy la vuelta, avergonzada, y salgo de la habitación. No hago más que causar problemas a los demás, dice. Me dirijo a mi habitación por un estrecho pasillo. Mientras no vaya corriendo y revente la puerta, todo bien. Oh, esa es la madre. Tío, la madre está representada como algo súper creepy. En la puerta me encuentro con una criatura informe y familiar. Me agarra con fuerza y comienzo a lisquear cada centímetro de mi cuerpo, como un perro famélico. No me resisto. Sé que no servirá de nada. Me quedo en silencio y aguanto. Su fuerte agarre impide que me mueva. Es que no sé por qué a la madre la representa de una forma tan brusca y creepy. En efecto, ahí está. Tras a lisquearme de pies a cabeza, la criatura extiende sus horribles patas, mostrando una garra, delgada y afilada, como una daga. ¿Otra vez? Pregunto mientras miro a los vacíos ojos del monstruo. No te muevas. La criatura aprieta mi brazo hasta que se marcan las venas. Yo sigo observando los agujeros donde deberían encontrarse sus ojos, ignorando el dolor. Lo prometí tantas veces. Quieta. Al momento de decir eso, su garra pincha mi brazo. No siento nada más que la pena es perceptible reptar bajo mi piel y el vibrar de mis tendones tensos. Hostia, qué asco, tío. Y entonces la garra me inyecta su veneno. ¿Pero qué está pasando? Duele, dice la chica. Un blanco velo aparece ante mis ojos. Mis dedos se entumecen y comienzan a retorcerse frenéticamente. ¿Se está desmayando, puede ser? Pierdo el control de mi cuerpo y caigo lentamente al suelo. Como la última vez, pero... No sé si la madre realmente es así y es con lo que están jugando en este juego. Como que la chica tiene trastornos en los que no distingue la realidad de su mente y nos quieren hacer creer que la madre también es algo de su mente o si realmente este ser, tal y como se ve ahí, es algo real. Pero, ¿por qué me siento tan caliente? Dice. Siento que mi sangre hierve. Fuertes escalofríos recorren mi cuerpo, paralizando todas mis células mientras mis venas y arterias se calientan a punto de estallar por la presión. Oh, no. Intento gritar, pero en vez de palabras de mi boca sale una espuma lechosa. La criatura se da cuenta y se abalanza sobre mí, enfurecida, agarrándome del cuello mientras mantiene su venosa garra en mi brazo. Mátame, mátame, grita la chica. Gritos histéricos resuenan por el pasillo. En un ataque de ira, la criatura comienza a arañarme el cuello. Vale, estoy un 85% seguro de que esta criatura es un gato. Gotas brillantes salpican por todos lados, haciendo ruido al chocar con las paredes. Intento recordar dónde cae cada una para recogirlas después. Es un gato, es un gato, es un gato. Debo recordar, debo... Una nueva ola de dolor recorre mi cuerpo. En un instante todo se vuelve negro. Tiene que ser un gato. Y ella lo está confundiendo. Dilo, no volveré a beber leche nunca más. Dilo, no volveré a beber leche nunca más. Dilo, otra vez. No volveré a beber leche nunca más. Y lo repite otra vez. Pues no, quizás no era un gato. Quizás sí que iba más allá. Uy, flipas. Qué guay el diseño de la chavala, tío. Mola muchísimo. Por fin llego a mi habitación. Estoy tan cansada de todo este alboroto. Por suerte en mi habitación aún me siento cómoda y cálida. Ni siquiera los sonidos extraños que vienen del exterior me molestan. Está la chica lavándose los dientes o algo así. Tengo que esticar que me encanta el arte del juego. Por fin llego a mi habitación. Estoy tan cansada de todo este alboroto. Por suerte en mi habitación aún me siento cómoda y cálida. Ni siquiera los sonidos extraños que vienen del exterior me molestan. Mamá me ha dicho que me vaya a la cama. Así que tengo que hacer los preparativos necesarios. Me he lavado la cara y ahora estoy frente al espejo con el cepillo de dientes en la boca. Miro mi reflejo. No parece tener ganas de dormir. Sí, sé cómo te sientes. Y pensar que hubo un tiempo en el que mi momento favorito del día eran los minutos antes de dormirme. Me encantaba esperar al inevitable momento en que el mundo real y el de los sueños chocaban. Se está quedando sobada con el cepillo de dientes en la boca, por favor. Vas a tener un accidente. Detente. Me despertaba para vivir ese momento. Esperaba todo el día por él. Mi sueño era dormir todo el día. Hubiera sido genial. Pero los sueños siempre se desvanecen. Como si alguien me lo sacara de la cabeza uno tras otro sin parar. Hasta que no queda ninguno. Y ahora tengo que volver a acostarme, aunque no tenga ganas. ¿Cuántos conflictos veo aquí? Oh, lo que esperaba. Muchísima medicación, en efecto. Joder, pero son un montón de botes. Tras terminar con mi cara, normalmente agarro mis pastillas. Es gracioso. No tengo ni idea de qué hacen por separado, ya que siempre me las tomo todas a la vez, sin pensar. Mala idea, ¿eh? Ahora quiero fijarme un poco más. Pasarlas entre mis dedos. Masticarlas. Haría lo que fuera por poder quedarme así un rato más. Una cápsula roja, lisa y alargada me mira. Está cubierta por una película translúcida oscura, pero puedo ver de alguna manera lo que contiene. A ver, ¿qué tienes dentro? Está como desmontando la píldora. Tiro suavemente de cada lado y, para mi sorpresa, la cápsula es suave y blandita. Tiro más fuerte y se abre. De ella sale un líquido rojo y pegajoso. ¡Qué asco! Dice. La tiro directamente a la papelera y me lavo las manos minuciosamente. Nah, no pienso beberme eso. Ni de broma. La siguiente es una píldora del mismo color rojo sangre. Tiene unas letras grabadas. ¡Ah, ya sé! Dice. Estas son las que me hacen entrar al sueño. Pero no es el tipo de sueño que yo quiero, en absoluto. Es falso. No, 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 no. No quiero ni mirarla. Está intentando esquivar las medicaciones. Dios, eso va a terminar mal, definitivamente. Esta también la tiro a la papelera. La siguiente, media hora, la paso igual. Estullando cada pastilla minuciosamente y encontrándome una razón para no tomármela. En vez de eso, me hago mi propia medicina y disfruto tomándomela, dejándome inundar por sus efectos curativos. No, 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 no. ¿Qué se está tomando? Eh, ya no me duele el cuello. Ey, ya no me duele la mano. Eh, ya no me duele la cabeza. Ya no me duele el corazón. Ya no me duele el estómago. Ya no me duelen los ojos. ¿Cómo no lo había pensado antes? Es súper fácil. Necesito contárselo a alguien ya mismo. Pero mamá no, me regañaría. Ella piensa que estoy durmiendo. No quiero molestarla sin motivo. Ya pensaré en algo. Vale, por lo pronto... Entiendo que no se refiere a hablar con amigos, sino que se refiere a hablar con sus voces, ¿verdad? Además, solo quiero hablar un poco. Me pregunto quién será mi compañero de charla. Sí, en efecto, en efecto, va por ahí. Tío, estéticamente este juego es genial. Hola, ¿cuánto tiempo? Me dice. Claro, yo representaba la voz en su cabeza, según recuerdo. Hola, ¿qué tal? No ha pasado ni una hora, tonta. Sabes que solo deberíamos vernos una vez al día, ¿no? Vale, voy a decirle esto. No lo tengo claro, pero se lo diré igual. ¿Por qué tu voz suena tan desalentadora? Pregunta. Claro, he leído las instrucciones. A juzgar por los dibujos, los efectos de la sobredosis son las típicas migrañas, vaídos, cansancio... ¿Cómo que sobredosis? O sea, nada que no pueda soportar. Después de todo, ahora sé cómo hacerlo. No me has contestado. ¿No estás feliz? ¿Ni siquiera un poco? No. Estoy exhausto por todo lo de hoy. Bueno, supongo que tú también. Vale, le voy a responder esto. En teoría, esto es inmediatamente después de haber comprado la leche, así que... No es verdad, me dice. Debes irte a la cama, niña, por favor. Ve a descansar. Qué guay la habitación, mola muchísimo. No, has tenido el control demasiado rato. Ahora es mi turno, ¿vale? Pues me quedaré en silencio hasta que se te pasen los efectos de la medicina. ¿Qué te parece? Pero no puedes. Tienes que hacer todo lo posible para hacerme sentir mejor. Dios, qué mal rollo que esté mirando directamente a cámara. Porque literalmente está hablando con nosotros. Ahora que ya hay un personaje que habla... Ahora sí que me siento como... No la voz en su cabeza, pero a la vez sí, porque me está mirando. Eso es lo que hago. Qué abusón. A decir verdad, no sé ni por qué me preocupo. En realidad, no te necesito para nada, me dice. Tengo mucha energía y me siento genial. Lo que significa que puedo hacer cualquier cosa. Y tú, lo único que puedes hacer es mirar y agonizar por tu inutilidad. Qué cabrona, tío. Puedes imaginar tu enfado. Sí, es de que me subo las paredes. ¿Qué es lo que te ha hecho feliz tan de repente? Voy a preguntarle esto. ¿Y por qué va a estar triste? Vaya, qué cambio, ¿no? Tú misma. Hace dos horas. ¿Recuerdas? No te entiendo. Deja de mentir, deja de mentir, deja de mentir. No puedo elegir otra. ¿Vale la central? Nah, sigo sin entenderte. Como quieras. A diferencia de ti, yo nunca olvidaré a esa patética mocosa. Qué fuerte. Que no hace más que lloriquear. Oh, no. No, no, no. No es gracioso. Es nuevamente su mente. Recordemos que esto no es una persona externa. Es ella misma hablándose a sí misma. O sea que una parte de su cabeza le está diciendo que no vale nada. Que no sirve para nada. No intentes arruinarme el momento. Mientras estemos juntos, quiero divertirme. ¿Vale? Está hablando consigo misma. ¿Vale? Es como su cabeza dividida. Su cabeza queriendo estar feliz. Y a la vez, su depresión, su trastorno, queriendo que no lo esté. Está muy bien logrado eso. Creo que lo representa bastante bien. Esto lo podrá decir cualquier persona que esté viendo este vídeo y haya pasado por algún problema de estos. Pero lo está representando bastante bien. Así que ahora, ¿estás tú al mando? Exacto. Bueno, ya veremos cuánto dura. Claro que lo veremos. Punto, punto, punto. Yo... De verdad soy tan patética. Ah, está haciendo dudar a la parte buena. No, 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 no. Punto, 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 punto. Entiendo que ella representa la parte que quiere luchar, la parte que quiere estar bien. Y nosotros, por desgracia, representamos a la parte, la parte mala. Por eso tenemos que intentar tomar muy buenas decisiones para hacer que esta chica esté bien. Y no tomar malas decisiones, ni pasarnos con ella. Porque entonces vamos a provocar que la parte mala gane. O sea, nosotros. Di algo, me dice. Puedo sentir lágrimas cayendo por mis mejillas. Corgando de mi barbilla. Y cayendo en mi ropa. Haciéndole agujeros. Qué rápido. Pero no inesperado. ¡Eh! Al menos lo he intentado, dice. Lávate la cara. Luego decidiremos qué hacer contigo. Oh, ya entiendo el contexto y el background de este juego. Ahora entiendo el peso que tienen las decisiones aquí. Este es un juego de toma de decisiones en los que realmente las decisiones van a hacer un cambio. Otra vez frente al espejo. Observo mi reflejo sin parar. Intentando que las burlonas miradas de las paredes no me distraigan. Tratando de no ahogarme en sus risitas. Pero entonces mi reflejo esboza una siniestra sonrisa. Mostrándome los dientes. Cierra los ojos, pero eso no ayuda. Ni siquiera que la tierra me tragase ayudaría. Empieza a contar mentalmente. Dos al cuadrado. Dos por dos al cuadrado. Un cuadrado al cuadrado. Una pirámide cuadrada al cuadrado. Una estructura piramidal al cubo. Una estructura piramidal al hipercubo. Ahora me siento mejor, dice la chica. Pero mi cabeza está a punto de estallar. Vale, le tengo que decir. ¿Cómo te sientes? Oh, perdona por ser grosero. Vale, vamos a disculparnos. Quiero que se sienta bien. No es tu culpa, dice. Nunca es tu culpa. Vale, puedes seguir culpándote a ti misma. Pero no te pases. No, no le digas eso. Necesito más decisiones. Yo no sé por qué, pero pensé que podría tomar el control. Estaba casi lista. Estaba segura de que podría cambiar al menos un poco. Al fin y al cabo, pude comprar leche, ¿sabes? Sí, deberías saber lo difícil que fue. Ajá. Extraño. Vale, volvemos al baño. Por favor, no te tomes ninguna pastilla rara. Por Dios, tómate lo que te ha mandado el médico. Por eso tiraste tus medicinas. Qué estupidez, ¿no? Sin duda. Sea como fuere, fue tu decisión. ¿Qué le digo? Es que es una estupidez haber tirado, pero no le quiero dar la razón tampoco. Sin duda. Sin embargo, también hay un lado bueno. Además, es peligroso. Vale, le voy a decir eso. Es peligroso. Es peligroso tirar las medicinas. Ya lo sé, dice. Y tú sigues presionándome. Entonces, ¿por qué lo has hecho? Pensaba que podría manejarlo yo sola. Es cierto. En ese momento, el dolor disminuyó un poco. Pero ahora lo siento multiplicado por tres. Pues tómate la medicina de una vez o dejaré de hablarte. No quiero hacer esto porque esto sigue como muy pasivo-agresivo. Esto es incluso un poco manipulador. Así que le diremos, ya sabes qué hacer. Ella sabrá qué decisión tomar. Abatida, agarro las medicinas del estante. Me tomo las pastillas una tras otra, ahuyentando las desagradables visiones que siguen flotando en mi mente. Sin embargo, una imagen aterradora aparece en mi mente. Grumos de sangre en un envoltorio transparente viajan por mi esófago, rasgando sus suaves paredes, dejando surcos. Sacudo mi cabeza con fuerza. Me da igual marearme o que me doy la más. No quiero pensar en algo tan repugnante. Aún no has cambiado, le dice su voz. ¿Qué quieres decir? Te da miedo quedarte sola. Eso te preocupa mucho más que el dolor. Qué mal, tío. Qué pensamientos más intrusivos. Supongo, dice. Lanzo la última píldora al aire y la atrapo con la boca como si fuera un cacahuete, ¿no? Pero, por favor. Qué mal. Vale. Se desvanece y continúa. Joder, qué bonito es esto, tío. De verdad. O sea, la historia es muy creepy, ¿vale? Pero los dibujos y todo son muy bonitos. Quiero buscar al artista que ha hecho esto porque me parece genial. Me tomo en el suelo y miro al techo. Puedo oír el agua recorriendo las tuberías. Oigo los bloques de hormigón. Que algún día me caerán en la cabeza al agrietarse. ¿Cómo? Joder, yo no pienso en eso cuando miro el techo, tío. Pero eso no me da miedo. No creo que mi muerte venga de arriba. Más bien la imagino acechándome desde abajo. Esperando a que baje la guardia. Oh, Dios. Qué mal rollo, tío. Qué mal rollísimo. Vale. Se queda ahí un rato. ¿Quieres hablar de ello? Pregunto. Vale, vamos a darle que sí. No, estoy cansada de hablar, dice. Vaya. Se quiere quedar pensando y ya está. Pero entiendo que como se oye una voz en su cabeza, no voy a respetar. No me voy a callar la boca. Voy a seguir. ¿Y qué quieres? Dice. Bueno, digo yo. Simplemente quiero estar acostada un rato. No le va a dejar. No le va a dejar. Esto se llama pensamientos intrusivos. Literalmente porque no te dejan en paz. Sí, tal cual. Aunque el techo estuviera destinado a derrumbarse, no pasará hoy. No, vamos a respetarla. Vamos a respetar lo que ha dicho. Tenemos que intentar que la chica esté tranquila. Tenemos que intentar sacar un buen final, por favor. Vale, esta es la vista del techo. Sí, uf, un poco... Oh, da bastante impresión, ¿verdad? Extraigo con cuidado ideas aún informes de mi cabeza y las coloco en el techo ordenadamente. A partir de ahora, el techo será mi pizarra de corcho, ¿vale? Buena forma de manipular ese miedo. Con la esperanza de armar una imagen completa, las reorganizo, las apilo, las esparzo al azar. Finalmente, molesta, las borro con un movimiento de mi mano y vuelvo a empezar. No puedo. Siempre puedes visualizar tus pensamientos como algo pequeño. ¿Cucarachas, por ejemplo? No, tío, pero... Dios, qué mal. Qué mal ejemplo. ¡Ugh! ¡Odio las cucarachas! ¿Pueden ser luciérnagas? ¿Qué más da? Realmente las luciérnagas son cucarachas con luz. O sea, son cucarachas revolucionadas. Vale. Hay un montón de luciérnagas por ahí dispersas. Tendría que poder ordenarlas, ¿verdad? Antes de poder parpadear, mis pensamientos, ahora luciérnagas, ya han comenzado a dar vueltas por el techo y a formar extravagantes patrones por voluntad propia. Solo puedo observarlos y esperar el momento oportuno. Punto, punto, punto. Aquí nos quiere representar que no controla sus pensamientos, sino que ellos la controlan a ella. Punto, 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 punto. Solo que ese momento nunca llega. El burlón susurro del aleteo de los insectos del techo hace que comience a perder la paciencia. Vale. Basta, os odio, grita. Me levanto de un salto y chillo con todas mis fuerzas. Las luciérnagas se dispersan. Buen trabajo, vuelve a empezar. Sí, hombre, dice. Ese comportamiento inestable te hace quedar mal. Me importa una mierda, grita. ¿No te molesta? ¿Debería? No, y sí. Ah, no, 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 no debería molestarle realmente. Si ella se comporta de esas formas tan extrañas, no es culpa suya. No tenemos que culparla. Hay que ser comprensivos, tío. No. Mucha gente actúa así. Punto, punto, punto. Le hemos hecho pensar, ¿eh? ¿De verdad? Hablarle mal a alguien no tiene nada de malo. Si tienes un buen motivo. No estoy tan de acuerdo, pero parcialmente sí. Tenías un buen motivo, ¿no? Te pondrás bien, créeme. Ahora vuelve a empezar. Vale, se vuelve a quedar pensativa. Jeje. Otra vez. ¿A qué te refieres? Déjalo. Además, he cambiado de opinión. Por favor, no vuelvas a quedarte en silencio tanto rato. Sin tu ayuda, lo paso mal. Vale. Está bien. Alzo la vista para mirar al techo una vez más. Lamentablemente, todas mis luciérnagas parecen haberse escondido. Debo encontrarlas, dice. Olvídalo y vete a dormir. No, no lo entiendes. Si estoy pensando en algo, no puedo dejarlo a medias. O si no... Miro por toda la habitación. Hay muchos lugares en los que una criatura tan pequeña como una luciérnaga se podría esconder. Podrían estar en cualquier sitio. De repente, escucho un murmullo ensordecedor. El reloj dice que es medianoche. Es tan tarde, pero ahora no puedo acostarme. Vale. Lo que hemos dicho. Los pensamientos no puede dejarlos estar. Tiene que tener el control y no puede. ¿Me ayudarás? Por favor, ¿tí que me vas a ayudar? Punto, punto, punto. Venga, deja de torturarme. Has prometido hablarme. ¿En qué pensabas? Acostar en el suelo. ¿Qué quieres decir? Debería saberlo mejor que nadie. Claro, es que soy una voz en su interior. Esa es la cosa. Que no tengo ni idea. Esto es raro. Igual no he elegido la mejor respuesta, ¿eh? ¿Me lo vas a decir? Yo... Uy, hostias. Oh, no. Oh, no, 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 no. ¿Eran sus propias manos? ¿Eran otras manos? Oh, shit. Me subo las mangas y comienzo a frotarme los ojos intensamente. Me pican mucho. Tengo dos... Te puedo hacerle dos preguntas súper insistentes. ¿Por qué lloras? Y ¿por qué lloras? Lo mismo. Me escuecen los ojos. ¿Has bebido la leche? ¿Él ha traído leche? Voy a elegir dos. ¿Has bebido leche o él ha traído leche? ¿Quién es él? Vale. Me habían dicho que no bebiese leche. Así que no voy a preguntarle porque seguramente le crearé más tensión. Vamos a preguntarle si él ha traído leche. Me pregunto si dejarán de escocerme los ojos si me arranco las pestañas una a una. Me pregunto si dejarán de escocerme los ojos si me arranco las... Otra vez. Una tras otra. Si me arranco las pestañas una a una. Definitivamente esta chica tiene problemas y se ha saltado la medicación. Mierda. ¿Qué has hecho? Dice. Debo recoger el vaso y entonces tengo que bañarme y luego... Toma. Bebe un poco de leche. ¿O no? ¿Qué simboliza la leche en este juego? ¡Ey! Loro desbloqueado. Primera muerte. ¿Cómo que...? No me jodas. No me jodas. Me acaba de salir eso de Steam. Me quedo en el centro de la habitación con la boca abierta jadeando. Creo que acabo de morir. No hay otra forma de explicarlo. Bueno. Eso sí que ha sido raro. ¿Me lo dirás o no? ¿El qué? Mejor busquemos a sus ciernas. Estás actuando raro. Menos hablar y más ayudar. Ya he tenido suficientes aventuras antes de dormir. Necesito ordenar mis pensamientos rápidamente e irme a la cama. Y mis pensamientos se esconden de mí. Jeje. La verdad no tengo ni idea de dónde buscarlos. Ni yo, dice la chica. Supongo que tendremos que ponerlo todo patas arriba. No, no, no y no. Si desordeno que solo sea un poco me sentiré fatal. Todo debe mantenerse en su sitio y no hay más que decir. ¿Por qué? Punto, punto, punto. Vale. ¿Estás intentando inventarte un motivo? No me lo digas si no quieres. No le voy a meter presión. Ni quiero ni lo haré. Pues vale, así que tenemos que encontrar un montón de diminutos insectos entre un montón de basura sin mover nada. Esto es una referencia a que quiere encontrar algunas ideas creas entre el desorden que es su mente, ¿puede ser? Sí, dice. Dios mío. Punto, punto, punto. Tengo una idea. La última vez convertirme en un personaje de novela visual me ayudó a conseguir mi objetivo. Ahora quiero ser el personaje de una aventura gráfica. Ya sabes, en esos juegos hay momentos en los que simplemente miras diferentes objetos y seguro que algo sucede. ¿Suena tan divertido? ¿Y las cosas que usas habitualmente? ¿Esas tampoco las vas a tocar? Eso lo hará aún más interesante. Esto es tan infantil. ¿Quieres saber cuál es la mejor parte? ¿Que serás tú el que lo haga? Eso sí que no. ¡Claro que sí! Cuando me hacen escoger entre varias opciones me entra el pánico. No dejaría de cambiar de opinión y acabaría poniéndome a llorar y huyendo. ¿Quieres que pase eso? ¡Qué caprichosa eres! Ya has demostrado que puedes tomar decisiones. ¿Por qué no sigues así? ¡Venga, hombre! ¡No seas tan aburrido! Solo te estaba tomando el pelo, dice. No tienes por qué soportar toda la carga tú sola. Pedir ayuda es una opción razonable. ¿Vale? Al menos esta parte caótica de su mente que somos nosotros no está siendo tan caótica. Creo que estamos yendo por buen camino. Empecemos ya. Vale, vamos a seguirle el rollo. Me pongo en el centro de la habitación y miro alrededor. ¿Dónde me escondería si fuera una pequeña luciérnaga? ¡Qué emocionante! Mi corazón se acelera por la agradable anticipación. ¿Qué? Mira abajo. Mira hacia abajo. Tras unos segundos, una pequeña bola luminosa y cálida sale de debajo de mi suéter. Estaba dentro de su jersey, de su suéter. ¡Hala! Tu ropa humea. ¿Qué más da? ¿Vale? ¿Era una luciérnaga o era una chispa y me estoy quemando? Vale, es una luciérnaga. Vale, vale, vale. Qué bonito, ¿no? Agarra a la luciérnaga cuidadosamente. Su tacto es placenteramente abrasador. Lo pongo sobre mi hombro. Lo siento, pequeña. Hora de volver a casa. Como si de una orden se tratase, la luciérnaga alza el vuelo lentamente. Da vueltas alrededor de mi cabeza un rato y se mete en mi oído a la velocidad de una bala. ¡Oh, qué asco! ¡Hace cosquillas! ¡Una menos! ¡Busquemos a las demás! ¡Ah! Sí, dice... ¡Dios, qué grima! ¡Ah! ¡Qué ascazo, tío! Vale. ¡Uy! Eso se glitchea. Vale, ventilador, radio... Hay muchos objetos a los que puedo interactuar. Vale, ya que estamos hablando de juegos y novelas visuales, vamos a tocar el PC. Miro mi portátil. Hace años que no lo toco, así que está cubierto de una capa de polvo tan gruesa como mi dedo. Un objeto extraño. Me da miedo. ¿Por qué? Es una larga y aburrida historia. Quizás ha sufrido bullying, quizás ha sufrido ciberbullying, ha tenido problemas en redes sociales y eso ha sido parte de que su trastorno empeore. ¿Quién sabe? Maravilloso. ¡Cuéntame más! Insisto. No recuerdo cómo apareció mi cuarto. Lo debieron traer mamá o papá porque no encontraron un lugar mejor en el que dejarlo. No me prohibieron usarlo. Al contrario, me animaban a hacerlo. Me pasaba el día entero usándolo. Jugaba, dibujaba, usaba la calculadora científica, hacía modelos 3D... ¿Tantas cosas guays que hacer? ¿Tenías aficiones divertidas? Sí, las tenía. Antes de descubrir internet. Imagina, eres un hámster que vive bajo tierra y tienes todo lo necesario para vivir cómodamente. ¿Vale? ¿La has imaginado? Sí, porque además tengo un hámster y siempre la veo hacer eso. Como siempre, tus analogías son muy acertadas. Vale, me lo imagino. Bien. Entonces, eres un hámster que vive bajo tierra y tienes todo lo necesario para vivir cómodamente. ¿No? Vale. Perfecto. Pues esta es la situación. Eres un hámster que vive... Vale, lo he pillado. Hablamos de otra cosa. Sí. Vas a acabar volviendo al tema, de todas formas. Punto, punto, punto. Es verdad, no puede cerrar un pensamiento. No puede dejarlo sin cerrar. Un buen día, alguien te saca de tu casa de hámster y te lleva a una tienda de mascotas. Ahora, tu casa es una jaula. Oh, vale. Y lo más importante, tienes muchos vecinos. Sus jaulas son como la tuya y los otros hámsters son idénticos a ti. Eso significa que sois todos iguales. Aunque ellos nacieron en esa tienda. Y te preguntarás, ¿eso qué significa? Y yo te diré, nada de nada. ¿De qué estábamos hablando? Dios, dice. Vale, volvamos a empezar. Esta vez, olvidé a los estúpidos hámsters. Sabes que no es culpa mía. Bueno. Tenía muchos amigos en internet. Decenas, cientos, incontables. Bueno, ¿por qué no contarlos? Tenía exactamente 317. Aunque supongo que nadie cuenta cuántos hámsters hay en una tienda de mascotas. Oye, no te distraigas. Ah, es verdad. Otra vez sigo a la analogía de los hámsters. De mis 317 amigos, a 68 les gustaban los videojuegos. Igual que a mí. Está siendo muy específica y recordando muy bien las cifras. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Porque la gente normal no hace eso. A 130 les gustaba dibujar. Igual que a mí. Y a los 119 restantes les gustaban las calculadoras y el modelado 3D por igual. Y cuando digo por igual no quiero decir que hubiera 59 amigos y medio en cada lado. ¿Entiendes? Los números se pueden dividir sin problema. Pero las matemáticas no funcionan así con los amigos. Un verdadero misterio, ¿no? Aunque por supuesto, ya sabía que en internet no hay gente real. También sé que todos mis amigos mueren cuando apago el portátil. Pero no me preocupaba, en absoluto. ¿Por qué? ¿Sabes de qué están hechos los programas de ordenador? Son una simple combinación de cifras. Lo que significa que mis amigos también son cifras. ¿No es increíble? No mucho. ¿Por qué les llamas amigos? Hombre, cualquiera que comparta mis gustos es mi amigo. Sepa de mi existencia o no. Ah, ya veo por dónde va. Ya veo por dónde está yendo. Bueno, como iba diciendo, todos los programas tienen su propio algoritmo y propósito, sus fórmulas matemáticas. Y si resuelves la fórmula, podrás predecir el comportamiento del programa. Cuanto más hablas, menos te sigo. No hace falta que me sigas, solo escucha. Me siento en el suelo y la pantalla del portátil acaba justo a la altura de mi cabeza. Lo único que se refleja en ella es mi sombrío rostro. Una persona de internet no es más que una foto al azar y una cadena de caracteres. Sus palabras, secciones, no son más que un código ejecutable. Punto, punto, punto. Eh, si quieres descansar, dímelo. ¿Vale? Un día apareció alguien. A partir de ese momento mi ordenador se quedó encendido. No hay gente real en internet, pero él sabía fingir. Hubo un momento en el que le dejé engañarme. Eh, mira. ¿Qué? De repente salió una luciérnaga de la rejilla de ventilación del portátil. Le acerqué mi mano. Se posó en la palma. No dejaba de parpadear. Creo que quiere decirte algo. Es otro recuerdo, ¿verdad? Cada luciérnaga es un recuerdo. Ya lo veo. Si supiera el qué. Parece un mensaje cifrado. ¿No quieres descifrarlo? He cambiado de opinión. Ya no quiero saber lo que intenta decir. Tras decir eso, la luciérnaga deja de brillar unos segundos. Y empieza a brillar de nuevo, como si hubiera vuelto en sí. Durante un rato piensa en qué hacer. Después alza el vuelo y se precipita rápidamente a mi oído. Qué grima. Sigamos buscando, dice. ¿Y qué pasa con tu historia? Punto, punto, punto. Debes estar enfadada conmigo por interrumpirte. Perdona. Si lo haces todo bien, acabaré mi historia. Quizás. Vale. O sea que el ending va a ser terminar la historia que nos ha empezado a contar sobre la persona que conoció en internet. Por ahí va. Es que ahí está. Ahí está todo el origen de esto. ¿Me lo prometes? Lo prometo. ¿Y si se te olvida? Recuérdamelo. Con una palabra clave, por ejemplo. ¿Qué palabra? Ya pensaré en una. Por ahora, sigamos buscando mis luciérnagas. Nuevo logro. Me acaba de salir en Steam. Un logro nuevo. Por favor, olvídalo. Si llamaste logro. Vaya, vaya, vaya. Está siendo súper interesante esto. Ya tenemos dos luciérnagas. No sé cuántas serán, pero entiendo que cada una de ellas va desloqueando parte de los recuerdos de lo que le está pasando a esta chica. Así que creo que este es un punto perfecto para terminar el primer capítulo de Milk Outside a Bag of Milk. Sinceramente, me está sorprendiendo muchísimo más de lo que me esperaba. Comparado al primer juego, es 50 veces mejor. O sea, el primero era muy básico, no tenía interfaz casi, era solamente texto y ya está. Pero este está siendo... Es que está siendo genial. Tanto el desarrollo de la trama, lo bien hilado que está, lo bien que representa el tener problemas mentales de cualquier tipo. Ya sea esquizofrenia, depresión, trastorno, trastorno límite... En fin, todos los trastornos estos lo está representando muy bien y la verdad me está molando muchísimo. Ahora quiero saber qué va a pasar. Quiero saber qué es lo que le pasó a esta chica para que termine así. O para que esté en la situación en la que está y no quisiera tocar el portátil en años. En fin, eso ha sido todo por el capítulo 1 de Milk Outside a Bag of Milk. Comentadme abajo qué os ha parecido y si queréis que lo siga grabando. Me está pareciendo un juego súper interesante. Cualquier teoría que tengáis abajo, lo que sea, lo voy a estar leyendo. Intentad hacerlo sin ningún spoiler, por si ya lo habéis jugado. Y nada más, la verdad, espero que os haya gustado muchísimo. Como siempre os digo, podéis comentar para apoyar el vídeo. Os podéis unir a miembros del canal si queréis apoyar y tener algunos moticonos extra. Y nada más, cualquier duda, mensaje, cualquier dibujo, duda, mensaje que me queráis hacer llegar, me lo podéis compartir por Twitter. Allá siempre estoy intentando responder... En Twitter siempre estoy intentando responder los mensajes y al menos puedo interactuar con vosotros. Podemos hablar de forma más cómoda. Y además posteo cosas. Y además, pues suelo estar de charla siempre por allá. En fin, nos vemos en el próximo vídeo, mi gente. Os cuidáis. Un abrazo. Buenas noches. Y chao, chao. Bye. Pues bien, antes de irme, siempre está este momento que ya se ha vuelto como muy típico, en el cual os cuento algo sobre mí para que me conozcáis un poco más. Y así, pues, sabéis algo más de mí, alguna cosa nueva. Y lo que os voy a contar hoy es una cosa muy interesante. Casualmente, esto justo lo he puesto en Twitter, ahora que os he dicho que me sigáis en Twitter y tal. Pues esto lo puse ayer. Me gusta mucho dibujar en pixel art, hacer escenarios, personajes que puedan servirme para en algún momento crear algún juego, ya que es algo que me llama muchísimo la atención. Y ayer hice lo siguiente. Cogí una paleta de 8 colores, 8 colores limitados, y estoy haciendo cosas de pixel art y salió esto de aquí. Me gusta bastante el resultado que ha quedado, la verdad, está bastante guay. Son, pues, como varias habitaciones en las que he tenido que utilizar solo 8 colores, entonces me ha costado bastante representar formas profundidad y eso, pero creo que ha quedado bastante guay. Así que, bueno, por Twitter suelo compartir de vez en cuando algunas cosas que hago en pixel art. Quería contároslo por si teníais curiosidad. Ahora ya sabéis algo más de mí. Si uno de vosotros hace pixel art o suele dibujar y tal, he creado en Discord, tengo un servidor de Discord en el cual he creado como un par de apartados dedicados al pixel art, pues si alguien quiere enviar sus dibujos o compartir tutoriales y eso. Así que os voy a dejar el enlace a Discord abajo, en los comentarios. Si queréis pasaros por allí, solemos hablar de todo un poco, juegos y tal. Y ahora también hay una categoría de pixel art para que lo podamos compartir en conjunto. Así que, cualquiera que esté interesado, lo tenéis abajo. En fin, nada más. Ahora sí. Hasta luego. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!